Bueno, yo aprendí este corto que hacer una producción cinematográfica es algo que toma de mucho tiempo y de mucha dedicación, que tienes que estar muy atenta a ese trabajo y a ese proyecto para que quede tal y como esperas. Y segundo, que es un proyecto que no se podía hacer solo, por más que tú lo intentes y por más que tenga todas las herramientas siempre vas a necesitar de una mano y de más de una mano. Lo más importante que aprendí fue el trabajo en equipo y que también para una producción así sea corta uno tiene que tener mucha paciencia para lograr que el producto final sea perfecto. Aprendí que muchas veces una sola opinión no es buena, siempre se necesitan más opiniones y pues en este caso tuve el de La Gata y el de Paola. Y en segundo lugar aprendí a hacer un guión, cosa que yo nunca había hecho, pues porque nunca me había puesto el reto de hacerlo. La verdad, en primer lugar fue idea de Oscar, fue él el que decidió que yo fuera la guionista de este corto. Entonces fue como un reto que me hice a mí misma, aprender a escribir. Ya, grabando. Tres, dos, acción. Bueno, yo creo que el objetivo sí se cumplió, pues ya cuando vemos el producto final podemos ver que quedó una producción muy linda, quedó muy bonita, tiene tomas muy bonitas. Sí, totalmente el objetivo de este corto se cumplió y lo supe al ya estar terminado y al mostrarlo a los espectadores en la reacción de ellos, en sus caras, al verlos conmovidos. Entonces, llegar a darme cuenta de que un corto, por chiquito que sea, siempre necesita mucho trabajo. Entonces, sí, sí cumplí con mi objetivo. Oscarín, di hola, Oscarín. Hola, Oscarín. Ay. ¿Lista? Y ahí está Pao, di hola, Pao. Hola. Y yo. Hola, gato. Y en cuanto a guión, pienso que la más difícil fue el momento en el que ellos tenían que llorar y tenían que expresar que se amaban, pero que se iban a separar igualmente. Entonces, pienso que esas fueron las dos escenas más complicadas para mí. De mi rol, desde ser directora de fotografía, me pareció la escena más difícil, la del bus, cuando se encuentra Tomás con Antonio, porque había como varias posiciones de cámara, entonces algunas no era solo pararse al frente del personaje y grabar, sino que tocaba agacharse, tocaba estar muy cerca de las luces, tocaba tener como mucha precisión en lo que se quería grabar y tener como planos perfectos para lograr dar la sensación que queríamos. También hubo un momento que tocó grabar desde afuera, desde la ventana, entonces se necesitaba de sillas, tener la luz a la distancia adecuada y pues me parece que fue el más complicado porque hubo como varias posiciones de cámara que no eran tan fáciles. La escena que más reto me dio fue la última escena, porque es la escena más importante, es la escena de la despedida, la escena que tiene que conmover, la escena donde se ve la tristeza de Samantha y de Antonio y causar en los actores, que se vea en los actores esa nostalgia, volver a verse, ese encuentro. Es difícil de lograr, lograr que Samantha llorara, fue muy complicado, pero se pudo hacer, entonces eso fue lo que más reto causó. ¡Eeeeh! 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 ¿Quedó bien? Sí, porque fue bien. ¿Cómo se va? ¿Sí? ¡Eeeeh! Esto fue toda nuestra grabación, fue todo lo que hicimos, la gata ha dicho, ¡Oh, por fin acabamos! ¡Feliz, feliz, estoy feliz de que han terminado! ¡Feliz! Además hicimos un récord! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Muy buen trabajo, muy buen trabajo! ¡Muy buen trabajo! Paola, ¿tú cómo estás? ¿Quién es la directora? ¡Súper bien! Acabamos, Dani, falta editar y... ¿Qué da? ¿Tú? ¡Hasta ya no terminamos de recabar! ¡Muy buen trabajo, Victoria! ¡Holy! ¿Y tú estás feliz de haber acabado tu actuación? ¡Venga, niña, para recoger un ámbito, por favor! ¡Terminamos! ¡Es perfecto! ¡No! 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 ¡No!